Y en este sentido, yo ayer, cuando preparaba las intervenciones, cuando uno está en un grupo más reducido, acostumbrado a haber estado en grupos más amplios, pues tiene que preparar muchas mociones de lo más diversas. Y ayer, les debo admitir que aquí, como cada cual también explica un poco su experiencia personal, pues yo, mientras preparaba mi moción, estaba viendo el partido del Real Madrid contra el Paris Saint-Germain. Y la verdad es que, en este sentido, debo decirles una cosa. A mí me llama mucho la atención hasta qué punto el nacionalismo ha conseguido en Cataluña crear un estado de opinión, crear un estado de ánimo, como si todos los catalanes pensásemos lo mismo. Ayer alguna diputada de Esquerra Republicana nos hablaba, a nosotros, nos decía que el franquismo impuso a Cataluña, perdón, fue la consejera de Juntspark Cataluña, la consejera alcina, y nos venía a decir que el franquismo era una cosa exógena, Cataluña, una cosa que no había tenido nunca nada que ver con Cataluña. Y yo pensaba hasta qué punto el nacionalismo ha conseguido crear una historia de una Cataluña idílica, enfrentada al resto de España, una Cataluña homogénea, en la que todo el mundo piensa lo mismo, con una peculiaridad, y veo aquí al conseller Giró, una persona de hacendrado barcelonismo, y pensaba que hacía lo mismo el nacionalismo, exactamente lo mismo, con la afición al fútbol, la afición a los diferentes equipos de fútbol. Y es verdad que en Cataluña el equipo que tiene más aficionados entre los ciudadanos de Cataluña es el FC Barcelona, hay otro gran equipo que es el Español, que tiene también una gran cantidad de aficionados, pero muchas veces se olvida que el segundo equipo de Cataluña es el Real Madrid. Esa cadena, esa TV3 que nos neglige muchas veces la realidad plural de Cataluña, olvida que en Cataluña hay cientos de miles de catalanes, tan catalanes como los que más, que son aficionados al Real Madrid, y en ese sentido yo creo que hay que exigir más respeto al pluralismo, a la naturaleza diversa de la sociedad catalana, y en ese sentido quiero hacer también una reivindicación que me parece que desde el punto de vista, precisamente por ligarlo con la cuestión, no vaya a ser que a la presidenta no le parezca bien, y se lo digo con todo el respeto de presidenta, pero en todo caso ligándolo con la moción, creo que en TV3 se ha alimentado un discurso, precisamente, antimadridista que me preocupa. Durante años hemos visto incluso documentales en los que en TV3 se decía, por ejemplo, un título, el Real Madrid, el Madrid Real, la leyenda negra de la gloria blanca. En TV3 se comparó a los jugadores del Real Madrid con llenas, hemos visto cosas precisamente en la línea de menospreciar un sentimiento de muchos catalanes, entre los que yo me incluyo, entre los que incluyo por supuesto a mis hijos y algunos compañeros que tengo aquí en las bancadas, seguramente de los dos lados. Y por eso me parece tan importante que TV3 reconozca la pluralidad de Cataluña, que TV3 reconozca la historia de Cataluña. Cuando hablamos, por ejemplo, de personajes históricos de Cataluña, de personajes que han hecho grandes cosas en Cataluña, Historias de Cataluña era un programa de TV3 donde se hablaba de grandes personajes que habían hecho grandes cosas y nos solían hablar de personajes por los que algunos catalanes nos sentimos especial simpatía, por ejemplo, Francesc Macià, Lluís Cumpáñez y otros que forman parte del imaginario colectivo del nacionalismo. Pues en este sentido quiero reivindicar hoy, desde la tribuna de este Parlamento, la figura de los hermanos Padrós, los señores Carlos y Juan Padrós, que fueron los fundadores del Real Madrid Club de Fútbol y que fueron además los fundadores de la Copa del Rey de Fútbol. Me parece importante, me parece importante, yo sé que les alarma, sé que para ustedes es ciertamente sorprendente. Bueno, yo, la verdad, me pregunto, es que les llama mucho atención a los políticos nacionalistas que se reivindique la catalanidad del Real Madrid y la importancia que han tenido los catalanes en el resto de España. Yo entiendo que les indignen, pero déjenme hablar, déjenme hablar. Es que, ¿qué tiene que ver? Pues yo no creo que ustedes hagan intervenciones cuando me hablan, me comparan al Kurdistán con el 1 de octubre, o dicen cuando empieza la invasión de Ucrania, me dicen que algo habrán aprendido con el 1 de octubre los españoles. Pues bueno, yo les digo, sencillamente, que tengan ustedes en cuenta que la realidad de Cataluña es plural, es diversa, y en este sentido, reivindico efectivamente el origen catalán del Real Madrid, me piden la hora y le digo, señor Dalmasas, Ana Madrid, visca Catalunya y viva España. Mare de Déu, señor. Anava a recordar-li el títol de la moció, però ja ha acabat el temps i ja no cal.